¿Qué valoración haces del partido? Y se nadó un poquito la segunda parte el esfuerzo físico, pero bueno, contento con los tres puntos y a seguir trabajando, no queda otro. Siguiente partido tendrás a todos tus jugadores, ¿cómo lo formarás? Vamos a ver, porque tenemos un siguiente partido ahora el próximo miércoles, el partido de vuelta con el Unión Vida Copa Federación. Trataremos de meter el equipo más competitivo que podamos, pero pensando también sobre todo en el tema del domingo, a ver cuántos jugadores podemos recuperar si es posible. ¿Qué le dirás a tus jugadores ahora en el vestuario? Hombre, felicitarlos por el partido que han hecho, por el esfuerzo, por el trabajo, tres puntos más y a seguir trabajando, no queda otro, este es el camino. Perfecto.